El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, actualmente en presión domiciliaria en Yetumal, solicitó de manera urgente su traslado a un centro hospitalario luego que los médicos que lo tratan confirmaran que es positivo al COVID-19 y que pese a ello, la Guardia Nacional le impide salir de su hogar a un hospital para tratarse por supuesto riesgo de fuga. Los exámenes de laboratorio que se tomaron determinan que tengo el virus del COVID-19 y esto para mí es bastante difícil porque mis pulmones están muy lastimados, muy débiles por el problema de la enfermedad pulmonar que tengo y para cualquier persona el COVID significa posibilidad de perder la vida y yo más. De acuerdo al ex gobernador, tras confirmarse ser portador del SARS-CoV-2, los médicos especialistas requirieron una tomografía de sus pulmones para un mejor diagnóstico, pero que al solicitar su traslado a los elementos de la Guardia Nacional, esto se lo negaron, lo cual pone en riesgo su vida, pues además del COVID-19 padece de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y con 71 años de edad lo hace aún más vulnerable a complicaciones. Los neumólogos piden una tomografía, desde ayer le pedimos al responsable de la Guardia Nacional aquí y no me pueden mover, que iban a hablar a México, de México no han dado resultados, se olvidan que había que pedírselo al magistrado, se olvidan de que la resolución del magistrado para que esté yo en mi casa dice que pueden trasladarme en cualquier momento por emergencia médica. Consideró que la burocracia le impide acceder a los servicios médicos y por la gravedad de su salud solicitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y al alto mando de la Guardia Nacional su apoyo. Para Notivisión, José Palma.